Con pancartas se instalaron en las afueras del Centro Judicial Dr. Enrique Córdoba de Usulutane, donde estaban realizando la audiencia para definir los propietarios de la cooperativa Hacienda La Normandía, problema de escrituración que han tenido más de 3.500 familias durante años. Cancelamos con un cheque de avillo nuestra propiedad entera, pero a raíz de eso, un alcalde de Jiquilico, el señor Freddy Mancilla, en aquel entonces montó tres títulos, le han venido dando poder a través de un órgano jurídico, dándole compra y venta a cada uno de ellos. A la razón la que estamos aquí, que hay un título ahorita ahí que está en proceso de liquidación. Este proceso judicial aseguran que lo han llevado a cabo en diferentes directivas, que forman parte de esta comunidad. Sin embargo, el juez, según los manifestantes, ha retrasado el proceso. El sector campesino y tenerlos marginados hasta este momento, desde el año del 2012, traemos este problema en el juzgado de Jiquilisco. Hasta hoy no han sido solventadas nuestras dificultades, ni ha resuelto a favor de la cooperativa. Son más de 3.500 familias que se han visto afectadas precisamente por este problema, que se ha venido lidiando por más de 20 años. Además detallaron algunos nombres que hoy son parte del gobierno central, que según estos han tenido participación en algunos procesos de las propiedades. En esto hay amaño, no nos vamos nosotros a equivocar. Miren, dentro de este caso nosotros tenemos a alguien que ha estado muy cerca de esto y se llama Conan Castro. Este señor fue el abogado de estas personas y además de ello, oígame bien, él nos quiso tomar a la fuerza la propiedad en el año del 2012. José, a la fuerza, ¿verdad?, quiso tomar de la propiedad con algunas autoridades, que creo que este señor está haciendo tanto perjudicación, ¿verdad?, a nuestra comunidad. El juez falló en contra de los manifestados y aseguraron tomar acciones y la justicia por sus manos. Con imágenes de José Zelaya, informó Marcela Hernández.